Caterin Chavarría, Miss Nicaragua USA 2014 y candidata a Miss Nicaragua en 2018 dio el 100 en el altar recientemente. La veldad lufileña contrajo nupcias con su novio Luis Enrique Vivas a través de una ceremonia civil, íntima y familiar. Logramos obtener reveladoras instantáneas donde posan feliz para el ente junto a familiares. Así oficializan el inicio de un nuevo ciclo en familia. Aunque esta solo fue la boda civil, Chavarría asegura que la boda esclesiástica está aún en planes y aunque ella tiene residencia estadounidense, aún no se deciden si tirarán la casa por la ventana en su tierra natal o en el extranjero.